Buenas buenas muchachitos de youtube aquí FedeXX58 trayendo un nuevo vídeo este caso va a ser algo simple y corto pero que lo pidieron y vi en los grupos de facebook que bastante gente preguntaba por esto que es el sistema del sensei y del cadete bien primero que nada está aclarado acá creo que en anuncios o en algún lado que tenés que ser en el nivel 61 para hacer sensei si no recuerdo mal debe estar por acá en este debería estar acá está de nivel 6 a 60 sos cadete 61 para arriba sos sensei que implica esto vamos a ir acá a friends vamos emulador tú puedes tú puedes eso muy bien vamos a sacar el sensei y vamos a ver que tenemos cosas como el ranking y el master shop que lo que nos interesa ser sensei nos implica bueno si somos cadete también vamos a conseguir este material que son emblemas que nos sirven para cambiar el traje el demonio este el core que la verdad lo del core lo regalan siempre tenemos los chiquititos en en todos los eventos y los adornos pero bueno más allá de eso vamos a ver lo que hace el sensei y lo que hace el cadete como sensei vos tenés estas recompensas que va a ir según tu reputación que mientras más cadetes se gradúen mayor será la recompensa el cadete se gradúa al pasar el nivel 60 y bueno tiene que ir cumpliendo diferentes misiones en el intervalo no como ven también conseguimos este emblema que después lo podemos usar de hecho lo vamos a ver vamos a chumear a ver qué da no me fijé qué da emblemas acá está incrementa el daño físico 2,5% y recupera 1 de vida por segundo cuando sus enemigos están en un rango de 3 metros es una buena medalla vale la pena ser un sensei bien por el lado del cadete vamos a ver acá tengo mi cadete mi primer cadete tiene que hacer una serie de misiones por ejemplo ser nivel 10 cumplir las stage del 1 al 25 normal estar en una armada y recibir estas recompensas una vez hecho eso pasa a la segunda fase alcanzar nivel 20 completar estas misiones y hacer tres misiones cooperativas no necesariamente se tiene que hacer con el sensei por lo que vi lo puede hacer con cualquiera o al menos que yo recuerde en el servidor chino creo que los había hecho con cualquiera y los tomó es muy importante que el kouhai digo ya me salió el lado japonés vaya reclamando las recompensas de cada fase porque si no esto no avanza esto lo tiene que reclamar el alumno y como ven van a ir aumentando un poquitito dentro de todas las dificultades más que nada se empieza a hacer acá ya suena hacer raid, open world les recomiendo que elijan alguien que sea activo porque si llega a kitear van a perder todo el progreso que estaban haciendo hasta ese momento osea la idea de ustedes es que esa persona llegue a nivel 60 y mientras tanto bueno ustedes van juntando reputación las ultimas fases antes de llegar a 60 como ven es llegar a nivel 55 hacer un buen puntaje en el memorial bueno, buen puntaje 14.000 es una pavada y hacer 5 raids la verdad que no es muy complicado y las recompensas que se lleva son muy buenas gemas, experiencia los core la verdad que el ticket en este momento como que no sirve demasiado pero bueno después por su lado como sensei van a tener sus misiones diarias que son acabar con 15 bestias, 15 mechas y limpiar dos mapas con un combo de 50 con un 50 hit combo bien, para que esto lo tomen lo tienen que hacer con 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 su cadete si no, no los toma no se si en algún momento le iban a cambiar esto porque no recuerdo si en el servidor chino estaba igual igual esto yo supongo que si pero bueno les recomiendo que busquen personas conocidas y pueden elijan a alguien de la armada es tan fácil como ir a a la armada van vamos van con sus miembros y buscan a ver algunos level 60 por abajo ok ok acá por ejemplo el lami van acá van a su perfil y le ponen recluta cadete y listo ya con eso les llegaría la invitación y quedaría en que esa persona acepte y se convertiría en su cadete lo mismo para el sensei pueden buscar un sensei de esa manera eh en caso de que sean eh senseis o cadete cualquiera de los dos puedan editar su descripción acá y poner sus preferencias por ejemplo el sexo el horario en que juegan del horario del servidor y sus preferencias porque le gusta tener algo en común o le gustaría hablar de esas cosas con con su alumno porque tengan en cuenta que va a llegar hasta el nivel 60 estamos hablando de unos tres meses tal vez de juego porque hasta 60 no es tan complicado pero ponganme que son unos tres meses de juego y después bueno acá buscarían cadete o un kohai un un sensei digo kohai sensei la verdad que no se porque se pusieron cadete que está en español o en inglés y sensei que es japonés o sea es estrictamente japonés un tema de traducción como mi jodido siempre lo pife bien siendo sensei van a tener su application list y bueno van a ver el rank más allá de eso probablemente todos estos sensei estén muy ocupados o sea de lo del top por eso le digo que les conviene buscar algún amigo que les haga de sensei porque estas personas deben tener muchas solicitudes y como ven solamente podemos tener dos personas en fin dejo el vídeo por acá porque me están llamando para jugar cooperativo mi kohai como ven así que los dejo eso sería todo para este vídeo si tienen alguna duda déjenlo en comentarios y hasta la próxima bye bye y hasta la próxima no 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 no